Hola amigos de Trail Rain Review, os presento de la casa francesa Raylite Sus Responsive Shores, estos pantalones cortos que llevo puestos y que están dentro de esa colección Responsive, ya sabéis que tienen la Revolutive, la tope de gama y la Active, así que tenemos unos pantalones dentro de la gama media y también a un precio bastante razonable, 60 euros y un peso de 110 gramos, unos pantalones que son dos en uno, así que tenemos esta malla interior para conseguir una buena sujeción del músculo, un poco compresiva sin llegar a ser una prenda 100% compresiva, pero para dar buena sujeción e incluso favorecer el retorno, sobre todo mantener una buena temperatura del músculo ya que va a evitar esta segunda capa mucho más transpirable que nos dé el sol o nos dé el viento y nos acabe produciendo como cuando llevamos una malla que nos da directamente y si hace calor nos calienta y si hace viento nos acaba enfriando y puede producir unos problemas musculares así que crea una cámara de aire y además para la gente que no le gusta ir en mallas pues tiene esta segunda opción, esta segunda capa para que no se vea, así que como os digo una prenda interna con más sujeción y una segunda capa para evitar que los elementos externos nos den directamente en la prenda, ¿vale? Además de esto yo diría tres en uno también porque incorpora toda una parte superior que es como si tuviésemos un cinturón, así que también vamos a tener ese ahorro, os enseño, fijaros, por este lado la posibilidad de llevar, fijaros, me cabe toda la mano, aquí también toda la mano, aquí podemos poner si queremos soft flash de 250, ¿de acuerdo? sin ningún problema en estos lados o bien aprovechar los dos bolsillos laterales también para transportarlos. Detrás, bolsillo con cremallera, os enseño, reflectante en el que poder transportar si queremos un móvil, llaves, etcétera, cosas que no queramos perder, en este caso si es un móvil o cualquier otro componente electrónico tendremos que llevarlo protegido porque no tiene, no es impermeable así que tendremos que ponerle alguna protección. Para enseñaros cómo se llena he cogido geles y alguna barrita así que fijaros, cojo, pongo dos por aquí, puedo ir poniendo, ¿vale?, todo esto sin acabar, sin buscar el máximo de capacidad, ¿vale?, no estamos buscando eso, pero sí que viendo la cantidad de cosas que podemos llegar a transportar, como podéis ver me he guardado seis geles, una barrita y también aún me queda todo el bolsillo trasero para poder transportar material. ¿Qué pasa? Para darle sujeción a esto y que no se nos acaben cayendo los pantalones mientras corremos, han puesto este cordón elástico, ¿vale?, para conseguir buena sujeción sin que tengamos la sensación, ¿vale?, de que nos está constriñendo y además han incorporado reflectantes en los, tanto en la cremallera trasera como en los laterales para hacernos visibles mientras corremos, por ejemplo, por zonas urbanas o si atravesamos carreteras. Así que yo más que un 2 en 1 casi os diría 3 en 1, estos Responsive Short, 60 euros, 110 gramos de peso. Si queréis ver cómo nos han ido, si rebotan, no rebotan, si consigue que no se nos baje, ¿dónde podéis verlo? En trailradingradio.com, ahí podéis entrar y leer la review y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!